Ya pasó el trabajo que tú pasas, mima, ¿de verdad tú no quieres que yo te compre un fogoncito eléctrico, un fogoncito de balón con gas? Ay, no, muchachos, ¿qué quiero yo? Un fogón de gas, un fogón eléctrico, si no hay corriente ni hay gas. Bueno, también es verdad. Ay, mima. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto que tú me has dado? ¿Tú sabes lo que dijeron en el noticiero, no? No. Arranca por ahí pa' allá, anda. Oigan, estos muchachos de mierda que todos lo graban, todos lo graban, todos lo graban. Y tú acabas de encenderte. Ay, tú, perro mía, cállate, que te voy a comer asado el 31.